Bienvenidos de nuevo a mi canal Cezón Latino. En el día de hoy vamos a preparar una rica ensalada de zanahoria con remolacha. Esta ensalada es muy utilizada en Colombia para acompañar los frijoles especialmente o para acompañar una buena carne, un buen pollo y es una ensalada sencillísima, facilísima, rapidísima y deliciosa. Bueno, les voy a enseñar cuáles son los ingredientes que necesitamos para esta receta. Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta receta van a ser tenemos una latica de zanahoria en lata, también pueden usar zanahoria fresca partida en rodajitas si quieren o la pueden comprar una vez partida en cuadritos. Tenemos también una latica de remolacha y también pueden usar la remolacha fresca, la tienen que cocinar, es un poquito dura de cocinar pero pues ya viene enlatada, por rápido la hacemos con la enlatada. Tenemos mayonesa, sal, cebollita redonda picada, tenemos cilantro picadito y limón. Bueno, vamos a preparar nuestra ensaladita, ya tenemos picada nuestra zanahoria y nuestra remolacha y entonces vamos a revolver todo, esto es tan fácil como revolver todos los ingredientes. Vamos a revolver nuestra zanahoria con nuestra remolacha. Vamos a echarle la cebollita, no le vamos a echar toda esta cebolla, vamos a echarle una cucharadita de cebolla, revolvemos, vamos a echarle cilantro, la cantidad que le echen de cilantro y cebollita al gusto de ustedes también. Vamos a echarle salecita al gusto, más o menos una media cucharadita. Vamos a echarle dos cucharaditas de mayonesa. Se revuelve muy bien y le vamos a exprimir limón. Con media tapita de limón está perfecto, dependiendo la cantidad que hagan. Y ya nuestra ensalada está lista. Igual la mayonesa, si la quieren más mojadita la ensalada le echan un poquito más de mayonesa o si no, con las dos cucharaditas que le echamos quedó perfecta. Cuando ya está la ensalada lista le pueden espolvorear un poquito de cilantro por encima y les queda lista. Aquí ya tenemos nuestra ensalada lista, como vieron, pues rapidita y facilita y queda deliciosa. Esta es perfecta para acompañar, como les dije, unos buenos frijoles para acompañar un buen pedazo de carne, pollo o lo que ustedes deseen. Bueno, espero que les haya gustado esta receta, que la compartan, que le den un like y nos vemos en el próximo video. Y recuerden que todo lo que se cocina con amor queda delicioso. Muchas gracias. Música Música Música